Creo que eso es lo más importante que los queretanos y las queretanas tienen que registrar. Creo que tienen un candidato a presidente municipal que tiene miedo de que los queretanos conozcan sus bienes. ¿Por qué el miedo de que la gente conozca los bienes? El candidato de Morena, ¿por qué los oculta? Ese es el dilema principal. Vamos a ver si realmente se compromete con la gente y entrega su declaración patrimonial. Vamos a ver, el tema es que hoy ya pasaron dos semanas y por alguna razón ha escondido.